Miren lo que está ocurriendo últimamente en la Gran Vía, lo cuenta el cocinero Gonzalo de Ambrosio en redes sociales, vean. Ahí lo pone, le han robado el móvil en plena Gran Vía y a punta de navaja, y no solo una, sino dos veces, y además las mismas personas. Y claro, queremos preguntar a Serafín Giraldo, inspector de policía, que está con nosotros, porque, bueno, pues no parece además, Serafín, gracias por estar aquí, no parece que haya sido la única persona que le haya sucedido esto. ¿Qué datos tenemos? ¿Hay alguna banda? ¿Son siempre los mismos? Cuéntanos. Sí, efectivamente, podemos constatar que en la zona centro de Madrid sí que han aumentado los robos violentos, además con arma blanca. Esto se puede deber a varios factores, en primer lugar, efectivamente, que haya una o varias bandas que actúan de esta forma, bandas organizadas, y en segundo lugar, también hay que decirlo, el buen tiempo hace que la gente haya más turismo, la afluencia de turismo origina que estas bandas aprovechen para realizar este tipo de hurtos y de robos con violencia. Porque estamos hablando, bueno, sí. Sí, no, es que decía robos con violencia, pero claro, es que antes eran descuideros, casi siempre hemos hablado de los que te quitaban, te robaban la cartera. Por lo menos. Y no te enterabas, pero ya ir con un arma ya es otra cosa. Sí, ese es el verdadero problema con los descuideros, son verdaderos profesionales precisamente de eso, del descuido. Pero el problema que nos encontramos ahora, el Cuerpo Nacional de Policía, que actúa en esta zona, es efectivamente, han evolucionado, por decirlo de alguna manera, hacia formas más violentas de delincuencia. Cuando no eres profesional del descuido, utilizas este otro tipo de formas o métodos, mucho más dañinos, desde luego, sobre todo si vienen con un arma blanca y pueden ocasionar una lesión. Pero a fin, el cocinero, hemos hablado con él por teléfono, nos contaba que a él le han robado. El pasado domingo, en torno a las 6-7 de la mañana, cuando terminaba su trabajo, este domingo le vuelven a robar a punta de navaja en el mismo punto de la Gran Vía. La policía suele ser, sobre todo, por la noche, cuando actúan. En las horas de madrugada, quizás es más fácil el que no haya tanta gente y puedan actuar con más frialdad. Sí, efectivamente. Sobre todo, ellos marcan el objetivo y les traen lo que lleve en ese momento. Cuando esta banda son desarticuladas, es decir, detenidas, pasa un tiempo hasta que vuelven a reaparecer. Pero el problema que también tenemos la policía es que son inmediatamente puestas en libertad. Bien, es verdad que este es otro tipo de delitos, un robo violento, y quizás entren en prisión. Pero hasta que no consigamos quitar estas bandas o bandas de la calle, estos robos se vienen produciendo. Y vuelvo a repetir, sí que ha aumentado un poco la estadística policial, estos tipos de denuncias en zona centro de Madrid. Hay que incidir, sobre todo, mostrar mucha calma y pedir calma a la sociedad. La policía está trabajando y esperemos desarticularlas pronto. Si me aparecen con un cuchillo, ¿qué hago? Se lo doy todo, claro. No hay que hacer frente. Pues sí, pues sí, yo ese es el consejo que doy. Sobre todo, en primer lugar, cuando una persona viene con un cuchillo, no sabemos. Él lleva la ventaja, no sabemos qué puede hacer. Nosotros, en general, vamos desarmados. Bueno, en general, todo el mundo vamos desarmados. Pero debemos darle lo que nos pide y evitar, sobre todo, ser agredidos, que es lo peor que nos puede pasar. Y muy importante para la policía, quedarnos con los datos físicos de la persona que nos agrede. Si va embozado, pues quedarnos con todo lo que podamos, su acento, cómo va vestido, su tez, todo lo que podamos. Y, sobre todo, denunciar. Es importantísimo. Roben lo que nos roben, porque a veces los robos llevamos muy poco dinero y la gente no denuncia. Pero yo lo que pido es, por favor, que se denuncie. De esa forma podemos establecer zonas directivas, podemos establecer una banda organizada y una vez que se dé a detenida se le pueden imputar muchos robos. Es importante denunciar y que la gente se quede con los datos físicos de estas personas, de estos agresores. Y a la cantidad de cotorras argentinas que tienes por ahí volando y que es insoportable el sonido, ¿las podemos poner los grilletes o no? ¿O una mordaza? Eso es un problema que ya no compete a la policía, pero desde luego algo habría que hacer con ellas. Sí, sí, estará acompañado, estará acompañado. Gracias, Drafín.